Bienvenidos a Puras Plumas, ¿qué pluma tenemos hoy? Hoy tenemos una Lamy, una Lamy que me gusta bastante y hasta me gusta la caja. Creo que la caja hasta es más especial que de otras versiones. Ahorita les digo qué pluma es. Vamos a ver la caja, es negra, cartón. Aquí trae su código, protector, un cartón bastante rígido de hecho, me gusta cómo se siente. Y pues aquí está la caja, también un cartón bastante rígido que yo creo que hasta serviría de estuche, pero yo creo que las esquinas se pueden doblar. Bastante bonita la caja de hecho, resistente. Si la destapamos vemos la pluma, es la Studio, es la Studio LX edición especial del 2019, sin embargo creo que sigue a la venta. Ahorita les explico por qué es LX. Vamos a ver qué más trae. Aquí abajo pues clásico de Lamy, un folletito. La pluma venía en esta bolsa y con su etiqueta diciéndome qué pluma es y qué punto es. Es el número 066, LX All Black en fino, con un precio de 89 euros, su cartucho clásico azul de Lamy y ya, es todo lo que trae. Les digo que la caja me gusta bastante y de hecho me sorprende que sea incluso un poquito mejorcito que la 2000, pero bueno, ¿qué más da? Cosa curiosa es que justamente apenas hace unos días vi que esta pluma, bueno no, esta caja la venden aparte. Se me hizo raro, pero puedes comprar la caja si quieres. Aquí tenemos la pluma, vemos que es pues la LX Studio, del mismo tamaño que el Studio, si quieren más cosas sobre el Studio, tengo una reseña del Studio, pero me sorprendió lo bastante, o sea ya en este color, lo bastante que se parece a la 2000. Las tenía juntas y dije, oye, se parecen mucho. Y pues sí, o sea sí, incluso creo que en tamaño se parecen bastantito, solo que podemos ver aquí que la 2000 es un poquito más ancha, sobre todo por el cierre del tapón. Y este es completamente negro, por eso la compré. La otra Studio la vendí. Sí me gustaba, pero salió la oportunidad de venderla y para mantener este canal tengo que andar vendiendo plumas a veces. Esta yo creo que sí me la voy a quedar. Y déjenles enseño por qué se llama LX. En primera, pues porque es toda negra, o sea incluso el clip es negro, abajo es negro, acá es All Black, como dice el nombre, ¿no? Al igual que el Studio, solamente dice Lame aquí, vemos el clip que es bastante interesante, su forma, a mucha gente no le gusta y a otras personas no les gusta tampoco porque a veces lastima el acabado, pero yo como casi no la clipeo, o sea como casi no utilizo el clip, pues por mí no hay problema y se me hace curioso cómo se ve, como una hélice. Vamos a destaparla, hace clic y aquí vemos la otra parte interesante de por qué es una LX y es que es el punto, el punto es el mismo que la Safari LX o bueno, de hecho se llama nada más LX y es un punto que es negro y tiene una cosita especial, voy a poner una imagen para que lo vean mejor y este es fino, por acá abajo está igual que el Studio normal y aquí, aquí es donde sí cambia, ¿por qué? Porque esta es una parte de caucho o un plástico duro, ni muy duro ni muy suave, o sea se siente como, es plástico, ¿no? Pero no se siente como goma. Vamos a destaparla para que vean, es un poquito complicado de destapar, pero es seguro, o sea de seguro. Vemos que el barril es de metal, el tapón es de metal, así que si los chocamos podemos escuchar que sí es metal. Voy a dejar esto acá a un lado y esta parte es de plástico, a diferencia de la otra Studio, que era una parte completamente de metal, que hasta se podían resbalar las manos en esa, aquí sí siento mejor. Y pues se utiliza cartucho, convencional, bueno convertidor de cartuchos de LAMI, y yo aquí hice una modificación a este porque este es el de Safari y solo le queda a Safari y a Allstar tienes que comprar el otro, creo que es el Z27 para que le quede a esta pluma, pero pues hice ahí una cosilla, nada más le lineé unas cosas aquí a un lado, por eso se ve aquí rayado, pero lo utilicé para este porque no voy a andar comprando otro y ahora sí vamos a taparlo y a cerrarlo que hace clic aquí, queda bastante bien, de hecho esta es de las pocas plumas que sí posteo porque también hace clic cuando posteas y queda bastante seguro, no tiene juego alrededor, pero sí aquí se ve que queda un poquito, porque no está cubriendo completamente el barril, de hecho no raye el barril y esto es lo que me gusta, vamos a compararla y en este caso no la compararé con el bolígrafo de siempre porque pues ya lo conocen y aparte está la otra reseña, más bien lo compararé con esta, podemos ver que así ya les dije que están del mismo tamaño, si las abrimos, vamos a ver que sí parece, o sea sí se parece bastante, en cuanto a forma, esta se ve un poquito más redonda, un poquito más en forma de zeppelin o de habano y se ve un poquito más pequeña ¿por qué? por el punto, se ve más pequeña porque el punto es más pequeño y esta tiene una sección de metal, pero si ya vieron la reseña no se resbala a diferencia de la otra estudio, esta se siente mejor ¿por qué? porque tiene una textura aquí. Vamos con, si las posteamos, que a mí no me gusta postear la 2000, pero lo haré ahorita y posteamos esta y vamos a ver que posteadas están un poquito más por el tamaño, ahí sí un poquito se acercan más posteadas y también depende de qué tan profundo poste es la 2000, yo no lo voy a postear profundo porque hay unos problemas que se puede romper y ahora sí pues vamos a la prueba de escritura con esta pluma y vamos a escribir en el cuaderno, que está al revés por cierto, mi libreta Smart Human y vamos a poner que esta es una, no la había usado en más o menos como dos semanas así que ahorita sí tuvo un problema al rayar hacia abajo pero se soluciona rápido, es una LAMI estudio LX punto fino y mi tinta es una TASIA, TAKIA no sé cómo se diga en japonés y es la BLACK JENS que casi no me gusta la tinta negra pero si vamos a ir full black, vámonos full black ¿cómo es el punto? el punto es como los otros finos del AMI es húmedo, funciona bien, se siente bien se siente un poquito al escribir un poquito de resistencia pero nada del otro mundo por andar hablando ya no hice la prueba de humedad vamos a ver es algo húmedo no completamente pero tampoco es seco vamos a hacer las figuras 8 y resbala bastante bien vamos a hacerlas hacia el otro lado se siente igual de bien no se siente que para un lado sea más rasposo que para el otro vamos a hacer las figuras de gato vamos a hacerlo para el otro lado y vamos a ver para los dos lados va igual para abajo para arriba también está del mismo tamaño y vamos a hacer escribir en reversa para que vean de hecho esta en reversa no se siente tan mal a diferencia de esta esta no me gusta para nada en reversa pero nada bien como la BFM esa es creo que de las que escribo mejor en reversa esta está bastante bien me gusta pero no lo usaría si de por sí ya es un punto fino no me gusta tanto y no estaba tan fino fino o sea es lo que pasa con la mía a veces los finos pueden tender a ser más finos de lo común o un poquito más gruesos este yo creo que sería como un medio fino y pues vamos a vamos a compararlo con un medio que no o sea no tiene nada que ver pero pues ya que tengo la pluma aquí para que vean más o menos que tanta diferencia hace este con este medio de la 2000 que este si es un punto bastante húmedo y se va a notar más con la tinta porque trae una tinta roja que hace buen shading y aquí está vamos a hacer la comprobación de tamaño al revés sin presión presión normal y vamos a hacer bastante presión ya acostándola para que vean que sí o sea sí no es muy extremo pero si hay un poquito más o menos yo diría que un nivel o sea pasaría como de sí más o menos un nivel es lo que pasa aquí sí ya llegaría yo creo que a un medio pero vamos a compararlo con este medio que tenemos aquí sin presión para que vean más o menos que está del tamaño de un medio de 2000 poniéndole presión y ahora pues sí vamos a las conclusiones y bueno en conclusión ¿qué opino de esta pluma? ¿deberías de comprarla? no sé o sea si te gusta el color si te gusta que sea una pluma completamente negra pues sí cómprala porque está bastante bien o sea la Lami Studio es una buena pluma a mí me gusta la Lami Studio ahora ¿vale más? o sea ¿vale más la pena que la otra Studio que la versión normal? no creo a menos que quieras el color y el punto no se me hace así fantástico que cambie en mucho no se me hace que valga la pena de hecho hasta puedes comprar el punto aparte pero entonces ya te saldría casi casi lo mismo que comprar ya este color ¿qué colores hay? pues está el azul el azul me gusta mucho está otro negro pero creo que es piano está emplateado y ediciones especiales que van saliendo año con año de hecho me gusta bastante la edición especial que es verde pero esta me gusta más ¿qué tiene de malo esta pluma? pues como les digo el problema del clip que puede puede quitarte el acabado en tu pluma y que usa un cartucho propietario del AMI convertidor también y no es el que ya tienes en Safari a menos que lo hagas unas cosas entonces eso es lo que no me gusta tanto porque sorpresivamente a mí no me venía o sea no me venía con el con el convertidor de cartuchos y he visto que a bastante gente si le viene con el convertidor de cartuchos sin embargo me venía con una caja más bonita entonces pues por eso está bien aunque está mejor la caja de la bueno no es caja viene con un estuche la LX la Safari LX o Wallstar LX viene con un estuche entonces es extraño ¿por qué la compré? pues porque la conseguí a buen precio me salió más o menos como en unos 100 dólares pero la estudio normal está en 60 dólares aproximadamente así que es una diferencia de 40 dólares la vale para mí sí ¿por qué? porque me gusta el color me gusta que sea completamente negra la pluma y por esta sección ya que la versión azul no lo tiene la versión negra tampoco y hay otras estudio más caras que tienen el punto de oro pero esa no la he comprado y creo que no la compraría yo creo que más bien me iría por una Dialog o una Emporium si quiere un punto de oro en Lamy pero es una pluma bastante buena ahora ¿con qué compite? pues compite con muchísimas cosas en este rango de precio hay muchas muchas cosas por 100 dólares que puedes comprar puede competir con o sea dentro de mismo Lamy puede competir con las otras estudio puede competir con ION puede competir con Scala es que Lamy tiene muchas plumas en este rango de precios y ¿qué más puedes conseguir por este precio? o sea si tienes suerte puedes conseguir una Pelican M200 o tal vez con muchísima suerte una Custom 74 y ya porque de ahí en fuera tienes que bueno o sea que yo conozca así que pues es que la decisión es tuya y es lo mismo que pasa con la otra LX de la Safari si si ya tienes una Safari o una All Star ¿por qué subir a la LX? por el punto tal vez o sea en la otra comprendo más porque viene con un estuche pero en este caso les digo el punto no es nada fantástico no es nada diferente al color negro que ya tuve un punto color negro no es nada diferente y tampoco el plateado así que yo creo que no hace ninguna diferencia aquí solamente es el esquema de colores así que pues eso es todo adiós adiós